11 minutos, 22 grados la temperatura actual en la capital. Vamos a hablar de un tema muy importante a continuación y vamos a recibir ya a nuestra próxima invitada. Sí, como les contábamos hoy temprano, les recordábamos, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y lamentablemente es un tema del que tenemos que volver y volver y volver todas las veces que sea necesario porque, por ejemplo, entre otros datos, 8 de cada 10 mujeres uruguayas han vivido situaciones de violencia de género y ese es solo uno de los datos que tenemos sobre la mesa, vemos todos los días la cantidad de femicidios que ocurren desde hace años, en fin, hay como mucha tela para cortar acá, hay muchas cosas para hablar y por eso estamos recibiendo hoy a la directora de la Asociación Civil El Paso, Andrea Tuana, que le agradecemos ya estar con nosotros esta mañana. Buen día. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Bueno, Andrea, esto, como todos los años, estos momentos sirven para hablar del tema, lamentablemente las fechas traen todo el tiempo situaciones horribles, situaciones que atravesamos las mujeres que realmente nos ponen en un lugar de vulnerabilidad permanente. ¿Cuál es hoy concretamente la situación que tenemos en Uruguay? Bueno, estamos viviendo una escalada de femicidios bastante importante, nos preocupa mucho, estamos en 30 femicidios, esto lo estamos contando varias organizaciones sociales. Ustedes saben que en la marcha del 25 articulamos más de 30 organizaciones sociales bajo la consigna océanos de violencias, mareas de resistencias, un poco haciendo hincapié que además de que esto tiene que ser una política de Estado, también la ciudadanía se tiene que poder incorporar, ser protagonista y ser parte como de esas mareas que resisten las violencias. Además de la escalada de femicidios, tenemos todo lo que es la violencia sexual, que está como representada en Operación Océano, pero que lo vemos en todo el país, tenemos mujeres desaparecidas, femicidios sin aclarar, de adolescentes, caso 33, bueno, hay varios en todo el país, y las situaciones de violencia cotidiana, que viven las mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas. Tenemos también todo el tema en el debate de no darle la importancia que tiene la temática de la violencia, tenemos un proyecto de ley de tenencia compartida que no estaría tomando en cuenta las situaciones de violencia, que no se comprobaran penalmente. Entonces, los chiquilines terminarían con visitas con el progenitor denunciado. Yo creo que estamos en un momento en que el debate de por qué se produce la violencia está en tensión. Seguimos pensando que son problemas de la vida íntima, privada, que tienen que ver con cuestiones más personales, de esa familia, y nos cuesta mucho ver que esto se trata de relaciones de poder y que está vinculada a cómo nosotros nos vinculamos como sociedad. Es ahí donde me parece que no hemos llegado a esa comprensión del problema. Vos decías que en este año quería hacer hincapié, además de todo esto que mencionás, en el tema de la impunidad, de cómo tú has mencionado el poder económico, político, empresarial muchas veces genera o impulsa ese discurso de culpabilizar a las víctimas muchas veces, o de dar una imagen o un relato de victimización. ¿Están viendo que eso ha aumentado en el último tiempo acá en Uruguay? Bueno, yo creo que justamente, a mí me parece que la Operación Océano lo que nos sintetiza es eso, ¿no? Que todavía no está dicha la última palabra. Nosotros confiamos que haya justicia y yo creo que la población está esperando esa justicia. Pero hay un relato que se impone que tiene que ver con esto, ¿no? Con las víctimas que en realidad terminarían siendo victimarias, que engañan, que quieren robar a estos pobres señores, que hay un relato de terminar poniendo el foco y la mira en las víctimas y no en lo que realmente sucedió, que además está a la vista, porque se publicaron dos libros, se publicaron los chats, o sea, no hay que, no hay nada oculto ni escondido. Sin embargo, sobre esa realidad que se muestra, que hubieron adultos muy poderosos explotando chiquilinas, frente a esa realidad se quiere tergiversar y se busca de alguna forma la impunidad, porque se quería dejar sin efecto. ¿Quién busca la impunidad? Bueno, los propios implicados, claramente, ¿no? Pero eso es lógico, ¿no? En un proceso penal el acusado se defiende y tiene un abogado que lo defiende, digamos. Bueno, tiene un abogado que lo defiende, pero también yo creo que hay límites en la ética, ¿no? De que vos pretendas defender a un explotador sexual destruyendo de alguna manera, estigmatizando a las víctimas, a mí me parece que eso ya habla de un cruce, ¿no? De determinados límites. ¿En qué cosa concreta? Bueno, por ejemplo, los interrogatorios que se hacían, cómo se estigmatiza, ¿no? Cómo lo que se pretende es mostrar, cambiar un poco el punto de la realidad, ¿no? Que el problema no son los explotadores, sino que el problema son que estas muchachas pretendían o engañarlos o robarlos, ¿no? A mí me parece que las dilaciones, el querer apuntar a las chicanas y no mirar el fondo del asunto, ¿no? Chicanas, te referís al tema de los recursos de nulidad presentados por las defensas. Todo eso, exactamente. El tema de las dilaciones y de cómo el proceso judicial se ha ido precisamente postergando, dilatando con las modificaciones, ahora con el cambio de la fiscal y demás, ¿ustedes lo ven como algo negativo? Sí, claro, lo vemos como algo negativo. ¿Y que tiene intencionalidad? Bueno, yo creo que sí, pero eso es muy difícil de poder afirmarlo. Pero no es solo Operación Océano, recordemos el famoso caso de la apuesta del cangrejo, ¿no? El señor Moya que salió, después por suerte hubo una rectificación, pero que él decía yo no sabía que era menor, tenía 14 años la chica, ¿no? Y además su laburiza, ¿cómo podés decir vos con 75 años que no sabías? Eso le valió el ser sobreseguido, después, bueno, ¿no? Se vuelve a rectificar. O sea, esto no es algo de ahora, esto es algo que permanentemente hemos visto, el asesinato de Rocío Duche, 14 años, en 33, en el 2018, sin aclarar un asesinato de una guriza en un departamento así. O sea, hay cosas que realmente la sensación es esa, ¿no? Que la búsqueda es de tapar. Y nadie investiga, nadie investiga en este país qué pasó con Rocío Duche, 14 años, ¿no? Nadie investiga por qué, qué... No lo sé, no lo sé por qué, no es un tema de interés. No es un tema de interés ni del periodismo de investigación, ni de la policía, no es un tema de interés. Si hubiese sido asesinada quizás una guriza de 14 años de otra posición socioeconómica, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa, pero Rocío tenía 14, le dieron un hachazo en la cabeza, apareció en una cuneta, era hija de la pobreza, ¿no? Y ese caso está ahí. ¿De cuándo se ha asesinado? 2018. Y hay una denuncia, ¿no? Ahora, en marzo, vuelve a haber una denuncia del INAHU y de varias organizaciones de la zona que hablan de una red de explotación sexual operando en 33, de la cual Rocío formaba parte. Para usted la justicia está fallando. Claramente. Absolutamente. André, hablando justamente, vos hacés referencia a Rocío como hija de la pobreza. Y lo que quiero preguntarte en este caso es, porque siempre hablábamos de, bueno, hay que denunciar, hay que denunciar, se ponen líneas de teléfono para denunciar y denunciar. Pero concretamente, ¿qué pasa cuando una mujer llama, una línea de atención, denuncia y después qué? Porque la que denuncia en general tiene que volver a su casa, no tiene chance de ir a otro lugar, capaz que alguna mujer sí puede llamar, denunciar, irse a lo de una amiga, irse a lo de su madre, irse... Pero muchas no tienen esa chance. Entonces, ¿se la sostiene de alguna manera a nivel del Estado? ¿Se les da alguna ayuda, solución? Sí. Es importante decir que sí. Yo creo que la respuesta es dispar. El problema que hoy tenemos es que la respuesta es dispar. Lo mismo que en la justicia. Sí se ha avanzado. Sí hoy el Instituto Nacional de las Mujeres está dando respuesta. En el caso de Montevideo también, las comunas mujeres están dando respuesta. El problema es que esas respuestas son limitadas. Y muchas veces se llegan a los cupos y luego, bueno, tenés una mujer que llega y ya no tenés la posibilidad de dar una respuesta. Entonces, esa es un poco también nuestra gran preocupación. Que hoy no sabés, dependiendo del momento en el que vos pidas ayuda, si la vas a obtener o no, porque la respuesta es limitada. La respuesta no se ha avanzado en aumentar y fortalecer el sistema de respuestas. Las denuncias van aumentando, la detección va aumentando, que eso es algo bueno. Pero lo que no ha ido aumentando, de la misma forma, es el sistema de respuestas. Que nosotros venimos diciendo que hace varios años que está colapsado. No es de este gobierno, porque también cuando uno hace críticas, se empieza a mezclar todo y acá no es un tema partidario, es un tema de política de Estado. Política de Estado. ¿Están hablando de eso con las autoridades actuales? De ver si se puede atender de otra forma a las mujeres que denuncian. Con algunas tenemos más llegada y más apertura, como es el caso de las mujeres. Con otras tenemos más distancia, como es el caso del Ministerio del Interior, que tenemos grandes dificultades. Entonces, lo que pasa con el Ministerio del Interior, de que si la capacitación no es continua y constante, la respuesta se deteriora, ¿no? Porque cambian... La capacitación a los policías. Sí, exactamente. Para la respuesta para las víctimas. La respuesta para las víctimas. O sea, los policías permanentemente tienen que estar capacitados y yo creo que ahí también, desde hace un tiempo a esta parte, que eso se ha venido, no se ha hecho. ¿Eso cambió con el cambio de ministro? No, yo ya veníamos, ya veníamos con dificultades desde el gobierno anterior de que la respuesta policial iba en detrimento, se iba deteriorando. Y en donde sí nosotras no vemos cambios, ni voluntad política de ningún tipo, es en la respuesta del sistema de justicia, sobre todo del Poder Judicial. Los jugadores de violencia de género, esos que... Violencia de género, violencia hacia la infancia. O sea, la Suprema Corte de Justicia ha manifestado que no tiene voluntad en interés de implementar la ley 19.580, además de que no tiene los recursos, no tiene voluntad en interés. Es una ley votada en el 2017, es una ley que la Suprema Corte debería implementar y no lo está haciendo. Entonces, ahí sí nosotros vemos que la justicia también es muy dispar, que hay muchos jueces muy comprometidos y formados, y equipos técnicos comprometidos y formados, y que ahí la respuesta es buena, pero después te encontrás con verdaderos desastres, ¿no? Con jueces que no valoran los riesgos, bueno, han habido algunos femicidios justamente por la falta de valoración de riesgos, los niveles de impunidad... Casos de mujeres que han denunciado antes y después. O que tenían medidas cautelares y después... Sí, no sé si ustedes recuerdan un caso en Artigas, creo que hace dos años, que había ido a la audiencia y el juez no había valorado el riesgo y la mató, ¿no? O sea, también en este país lo que pasa es que no se enfrentan a juicios políticos, políticos, perdón, a juicios de las prácticas, ¿no? Claro, porque realmente malas praxis hay muchas. Usted menciona al Ministerio del Interior, en las últimas cifras del último trimestre se habla de un aumento del 6% de denuncias por violencia doméstica, es uno de los delitos que aumenta, otros bajan, y este en particular, las autoridades han dicho que obviamente les preocupa que van a hacer un seguimiento, que no hay todavía un causal determinado de por qué han aumentado, se ha hablado mucho también de los efectos de la pandemia, ¿cómo están viendo ustedes este año en ese sentido? Bueno, sí, la pandemia obviamente repercute en todo y profundiza lo que ya está, ¿no? Porque, bueno, estar conviviendo 24 horas con la persona que agrede, que abusa, que maltrata, eso trae consecuencias que creo que las vamos a ir viendo, sobre todo en la salud mental de los chiquilines, las vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, sí, claro, la pandemia jugó un papel bastante negativo, ¿no? En estos temas de violencia. Pero el tema de que aumenten las denuncias, igual es algo importante que se esté denunciando, ¿no? El tema es cómo se actúa después, ¿no? La respuesta. Sí, sí, porque hubo un periodo, justamente en ese periodo de confinamiento voluntario... Capaz que no podían denunciar, claro. Claro, claro. Entonces, un poco la idea era bajaron las denuncias. Bueno, sí, bajaron las denuncias, pero aumentaron los llamados al 0800. Ahora volvemos, ¿no? Entonces, eso significa que las personas, bueno, están confiando en las instituciones, los gurises, ¿no? Que confían en la escuela, en los maestros, en la salud, y que cuentan lo que les pasa. Eso es muy importante. Y las mujeres, bueno, que salen a pedir ayuda. Pero con dificultades, ¿no? Hemos estado recibiendo algunas denuncias de mujeres que en las seccionales les piden pruebas. Si no tienen pruebas, no les toman las denuncias. Hubo todo aquel debate en el protocolo, que por suerte se sacó. Pero es una práctica que se da, ¿no? O que tienen que esperar 8 o 10 horas con sus niños en una seccional policial, porque los jueces no responden. Y eso también desestimula mucho. O no se toman las denuncias urgentes. Bueno, hay que ajustar muchas cosas más y también hay que invertir, ¿no? O sea, acá hay una ley que tiene un montón de disposiciones que nosotros creemos que son muy importantes, que pueden generar un mapa de ruta para que esto empiece como a paliarse. Pero bueno, si no se invierte... En el caso de los juzgados de violencia de género, que finalmente no tenían presupuesto, después la vicepresidenta dijo que eso se iba a hacer, ¿no? Eran tres, ¿no? En el interior. Lo que pasa es que esos juzgados en realidad no son los que la ley marca. Eran juzgados como los que hoy tenemos en Rondovia, Valparaíso, los especializados de familias especializadas, que iban a abrir en el norte. Pero en realidad nosotros lo que estamos reclamando es lo que se aprobó por ley, los juzgados especializados multimateria. Eso no hay ninguno. ¿Está de acuerdo con el artículo de la LUC que hace que los femicidas y abusadores sexuales no puedan redimir pena y tengan que cumplirla completa? Bueno, yo la verdad es que acompañando muchas personas que están presas por distintas razones, creo que hoy tenemos un sistema carcelario que es una tortura y no me plantearía aumentar y profundizar esa situación carcelaria. Más allá de que creo que los femicidas tienen que cumplir y los abusadores sexuales también, pero si tienen alguna posibilidad, obviamente, ¿no?, recibiendo el tratamiento, yo creo que encerrados, cuanto más tiempo encerrados, no es mi postura. A pesar de que evidentemente si está encerrado no puede cometer de nuevo... Sí, pero ahí nos enfrentaríamos a la cadena perpetua, ¿no? Yo no quiero... Bueno, acá se habla de la pena completa, ¿no?, de no redimirla, digamos. Claro, pero... Que tenga la pena completa por el homicidio o el abuso sexual que hizo, digamos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la persona que va a presa y si tiene posibilidad dentro de la cárcel de... De descontar pena. De descontar algo de pena, estoy de acuerdo, porque, insisto, o cadena perpetua o pena de muerte o pensamos que las personas pasan por la cárcel para poder... Pasa que los casos de abuso sexual, los psiquiatras lo dicen, son patologías que son muchas veces irrecuperables, ¿no? Algunos casos sí tienen una base patológica, pero aún así en lo personal yo no estoy de acuerdo ni con la castración química ni con la cadena perpetua. No es cadena perpetua lo que está planteado. Es una pena, digo, que se cumpla la pena completa. Que se cumpla la pena, pero si tienen posibilidad de descontar, yo creo que sí. Eso porque para usted el sistema carcelario... Claro, el sistema carcelario hoy... No rehabilita. No solamente no rehabilita, sino que es una forma de tortura. O sea, se está torturando a las personas. Y yo creo que ningún ser humano merece eso. ¿Y crees que los femicidas o los abusadores sexuales son personas recuperables, que se pueden recuperar? Lo que yo creo que ni un femicida ni un abusador sexual puede tener a cargo a sus hijos. Eso estoy convencida y segura. También estoy convencida, como lo marca la ley 19.580, que no pueden trabajar por lo menos los abusadores sexuales con niños, ¿no? Que eso también está planteado. Esas medidas, desde mi punto de vista, me parecen bien. No tengo la solución para el tema de la recuperación, porque coincido, ¿no? Que en el mundo se plantea que la posibilidad de recuperación de un abusador sexual es muy baja. Un femicida, pienso yo que pueden haber otros elementos. Claro, la persona tiene que poder reconocer, empatizar y pedir ayuda. Si esas condiciones están dadas, pienso que es posible. Ahora, creo que también hay que proteger, ¿no? Hay que proteger a las personas de, bueno, de que esa persona tiene ese antecedente. ¿Cómo atacaría el caso que se repite hasta el hartazgo, ¿no? Y tan doloroso de él, el hombre que mata a la mujer, a su pareja o expareja, y luego se mata o se intenta matar? Eso es una noticia que... Tremenda. Que la damos, que la damos, que la damos. Tremenda. Vos sabés que me hiciste acordar hace 20 años, las españolas decían suicídate primero. Y a mí me pareció una cosa tan horrible, ¿no? Tan horrible ese mensaje. Pero bueno, yo creo que la realidad del suicídate primero es que si nosotros no trabajamos desde la infancia en que las relaciones de pareja y el amor no están relacionados a la propiedad, porque eso es lo que se genera, ¿no? La apropiación del otro, en este caso de la otra, por un tema de género y del control, me parece que es ahí donde nosotros tenemos que poder desactivar lo que después lleva a unos pocos casos, por suerte, y no la mayoría, a que terminen en esas situaciones, ¿no? De decir, bueno, sos mío o no sos de nadie, en algunos casos es, te voy a destruir en vida, entonces te mato a los hijos, como el caso... Pero no son pocos. Por año hay, no sé, mínimo, acá en Uruguay, pero me arriesgo a decir que por año tenemos por lo menos 6 o 7 casos de esos. Sí, no, no son pocos, los femicidios tampoco. Uno dice, bueno, en el globo de los 40.000 denuncias, por suerte, ¿no?, los femicidios son como la expresión más extrema, pero mínima. Entonces, claro, esos casos que llegan a los femicidios, ya ahí entran a jugar otras variables individuales, psicológicas, ¿no?, un montón de cosas que llevan a la persona a ese punto. Pero hay que empezar antes, porque lo que lleva al femicidio es justamente esa relación de abuso de poder que se empieza a establecer en el noviazgo. Nosotros trabajamos mucho con Nunca Más a Mil Lado, La banda no te va a gustar, en la prevención de violencia en el noviazgo. Y los gurises hoy, con 14, 15 años, te justifican, te justifican el control, te justifican que si ella te ama, te tiene que decir dónde está todo el día. Vemos, ¿no?, cómo se establece esa relación de poder en la mayoría siempre desde el varón hacia la mujer, aunque también en la etapa de noviazgo vemos que eso también lo vemos, pero que después se va decantando y vuelve a esa, bueno, pauta que es... Y eso pasa en todos los sectores de la población. En todos los sectores. En todos los sectores. Los mitos, ¿no?, esta idea de que le preguntás, ¿los varones y las mujeres tienen el mismo deseo sexual? No, los varones más que las mujeres. Entonces eso justifica... Esos estereotipos y esos mitos, como decís vos, se siguen perpetuando. Sí, y es una cuestión cultural que, de alguna forma, no hemos podido, los hoy adultos, no hemos podido cambiar de alguna manera. Bueno, yo creo que no nos hemos puesto a trabajar. Eso es lo que yo creo. No nos hemos puesto a trabajar porque, de alguna forma, es más fácil pensar, bueno, que los femicidas, los abusadores son enfermos y que a mí no me va a pasar que decir, esto tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, cuando voy a la juguetería, ¿qué hago? ¿Le regalo una muñeca al hijito de mi amigo que cumple tres años? No, ¿cómo le voy a regalar eso? O sea, hay tanto para trabajar. No nos hemos puesto a trabajar. No exigimos a la educación que trabaje en eso. Capaz que le exigimos más que trabaje el tema del bullying o el tema del medio ambiente, pero no en este tema. Porque, insisto, creo que está en tensión esa interpretación de qué es lo que llega a la violencia. Cuando decimos, el machismo mata, la gente enseguida te dice, uah, sos feminista, ya no te escucho más. Pero no, pero en realidad tenemos que reconocer. Es un concepto mucho más amplio que cualquier radicalismo que se pueda señalar. Pero, claro, tenemos que reconocer que estamos en un mundo que es fuertemente machista y que el machismo es lo que lleva a todo esto y que yo tengo que ver. O sea, yo tengo que ver en eso. Pero, bueno, creo que todavía nos faltan unos cuantos pasos. Esos estereotipos machistas, no solo los hombres son los que los siguen perpetuando. No, no, no. Eso se refiere a las mujeres también. Es una pauta que... En realidad, esto es una tarea de toda la sociedad, no solo ni de las mujeres, ni... Las mujeres reproducimos el machismo, que es una manera de ver el mundo, de entender las relaciones. Somos parte. Esos discursos así, por ejemplo, desde el ámbito político. Hoy sale en búsqueda un comentario del senador Domenech diciendo que ha habido un avance en el tema del trato hacia las mujeres porque, por ejemplo, ahora no reciben insultos en el tránsito. Esto fue cuestionado en el ámbito del Parlamento también. ¿Qué piensa este tipo de comentarios así, que sean en un ámbito de una figura pública, que no es la única, ¿no? Pero desde ámbitos que son así tan importantes como el Parlamento, por ejemplo. Bueno, podría tener una mirada crítica o podría decir algo es algo, ¿no? Por lo menos se pone a pensar en ese tipo de cosas. Yo creo también que esto es un tema de relaciones de poder. Por eso genera tanta incomodidad y genera esto de partir las aguas y decir estas son feministas, no las escucho, yo voy por la igualdad. Pero algo es algo, es decir, ¿tiene razón Domenech? ¿Vamos mejorando? Chedi, por supuesto que vamos mejorando. Sí, sí. ¿No le parece esto como una caricaturización? Bueno, es una tontería frente a un femicidio, ¿no? Pero claro que vamos mejorando, por supuesto. Tenemos una vicepresidenta mujer, que a mí me parece que es una imagen que los chiquilines de hoy naturalizan, y eso está bueno que se naturalice. Por supuesto que vamos mejorando a las mujeres, estamos en una posición bien distinta hoy que hace 50 años atrás. Pero hay algunos núcleos duros en el que ahí no cambiamos. En la violencia sexual no estamos mejor y en la violencia en las relaciones de pareja no estamos mejor, ¿no? Esos núcleos duros que se siguen viendo del ámbito privado y que sigue costando ver que eso es vulneración a los derechos humanos. ¿Y qué piensan ustedes, por ejemplo, cuando es una mujer, figura pública, quien sea, que cuestiona justamente a las feministas? ¿O que dicen que son fundamentalistas? Bueno, lo que pasa es que para mí ser mujer o ser varón y cuestionar el feminismo es igual. O sea, para mí un varón es feminista también, ¿no? Puede serlo en todo caso. Claro, claro. ¿Y la vicepresidenta? Porque ella dice que es feminista y desde algunos lugares le dicen no, solo si eres de un partido de izquierda puede ser. No, bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con esas, ¿no? Esas divisiones. Si sos de izquierda sos feminista, si no sos de izquierda no sos feminista. Realmente yo no comparto esa mirada. Tampoco comparto la mirada de que los varones no pueden estar en el movimiento ni pueden luchar por la igualdad. O sea, bueno, entiendo que en el feminismo hay diferentes posiciones. Hay muchos feminismos. Hay muchos feminismos. Entiendo todo eso, pero no es mi punto de vista. Bien, para cerrar, hoy la marcha es a las 18.30. Si es que no se suspende por temporal, ¿no? O que ojalá no haya temporal. Ojalá que no haya. La única forma en que suspenderíamos la marcha es que haya una alerta entre naranja y roja o un ciclón que se confirme. Tormenta eléctrica. Tormenta eléctrica muy potente. Si llueve, lo vamos a hacer igual. Es 18.30 en la... Las salidas de Plaza Independencia. Plaza Independencia. Y llegamos hasta la Plaza Primero de Mayo. Por Libertador. Por Libertador. Muchas gracias, Andrea. Un placer para nos acompañar con nosotros. Un placer, ¿eh? Muy amable. Bueno, amigos, actualizamos esta hora.